El gobierno de Tabasco anunció el descubrimiento de varios millones de pesos en efectivo en un inmueble que aparentemente era controlado por el extitular de finanzas del exgobernador Andrés Granier, José Manuel Saiz Pineda, cuyo paradero se desconoce después de que se le vio por última vez en diciembre pasado. El hallazgo de las cinco cajas en las que se presume hay millones de pesos se da en el contexto del anuncio que hizo en febrero pasado el gobernador Arturo Núñez, quien informó que 1.900 millones de pesos de recursos federales no aparecen y por lo cual hasta ahora nadie ha sido responsabilizado. El procurador estatal Fernando Valenzuela Pernas dijo que el decomiso del dinero forma parte de esas investigaciones y anunció que solicitarán a la Procuraduría General de la República y otras fiscalías que ubiquen a Saiz Pineda y a quienes estén involucrados. Gracias.